ANTERIORMENTE EN THE WALKING DEAD EN LA CIUDAD TE VAS A CARGAR A UN MONTÓN DE GENTE INOCENTE TILLO HOLA A TODOS BIENVENIDOS DE NUEVO AL CANAL BIENVENIDOS A THE WALKING DEAD TEMPORADA 3 YA SAID POR DONDE VAMOS SE VA A LIAR PARDISIMA YO CREO QUE VAMOS A MORIR COMO HEROES A LO MEJOR YO NO PERO DAVI DAVI TIENE TODAS PINTA DE FALLECER PRONTAMENTE LA VERDAD PORQUE TE ESTÁS HACIENDO Y UNA EJECUCIÓN PÚBLICA PERO BUENO VAMOS A CONTINUAR EL EPISODIO 4 YA EPISODIO 5 EN EL ÚLTIMO VAMOS A VER QUE OCURRE AL FINALIZAR MÁS ESPESA QUE EL AGUA YA SABEIS QUE YA SABEIS LO QUE ES YA SABEIS LO QUE ES VAMOS A CONTINUAR OH OH HEMOS LLEGADO ELENOR LO HE ESTADO PENSANDO MUCHO Y CRO QUE DEBERÍAMOS SER ALGO HOSTIA HOSTIA LA FRINZON THE TRIP TRIP PRIZONEADO NO TRIP A LA FRINZON Y YO YO TENGO UNA PINTA DE ESTATO MUERTO MIRA A TRIP ESTO TIENEN O SEA TONO DE PIERDA ESTÁ VIVO ESTÁ EN EL CUENCO HAS Ö IND és ENCOURA ENCOURA BL Batman NO expands DEBE ENCOURA ENCOURA DE DESTRO ENCOURA 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 DEBE DE wives DE EXCEMDED Que lo van a reventar A ver, yo sé que no lo quiere ya Kate, pero yo qué sé Sigue siendo una persona No sé A, X, Y Oh O sea que no podemos irnos de aquí nadie Al menos estamos juntos No, la otra Es que es mi hermano, tío Deberíamos salir del grupo pequeño Bueno Parece un plan Madre mía Vamos a fallecer fuerte Lo siento, Kate Es que Yo quiero salvar a David No sé por qué Se me ha antojado en esta partida A lo mejor la que viene Me parece David una mierda humana Y no quiero hacerlo De verdad es el momento Yo de verdad Ahora es este el momento ¿Ve? Vamos a quitarle peso Pero vamos Y el Tri Está pensando Solo Es que vamos a ver Tri Haz lo que te liga el corazón A Tri Lo han frinzoneado Y está el pobre He hecho una mierda Tri no lo olvidará No dejaré que nada No dejaré que nada ocurra Gracias Javi, vamos Buena suerte Tri solo está pensando Lo que está pensando Lo demás Quiere por culo Mira una obra de zombie Van a sacrificar a mi hermano Ahí Frente A toda la multitud No es igual A lo que le preocupa Es que Eleanor No nos quiere No nos ha dicho que sí Que le ha frinzoneado Uy, uy, uy X Ah, veis Que me confundo Con Until Dawn Ahora Un señor Que vigila Para adentro Para afuera No Ya saben Cómo vigila La gente aquí En Richmond 10 de 10 Claramente Perfecto Javi sabe Yo he tomado Muchas decisiones De esas Como matar a Conrad O sea La hicimos Lo que pasa Que Clemente ¿Dónde está? Porque Porque Ellos confían A ver Si alguien Pones un video En tus manos Y al revés Te puedes confiar Pero de todas maneras En un mundo post apocalíptico En el que Pasan las cosas Que pasan En Walking Dead No puedes confiar En nadie realmente En Clementine Y en Jesus En Tri no Porque Tri está más preocupado Por Mojana Que por esto Tri está más preocupado Por Ya sabéis Que hago en Tri Y abrimos Sin precaución Ninguna Ni un palo Llevamos Ni medio palo Hostia Se no es de esto De metales Lleva un Lleva un cordón Así de gordo Verá tú El niño Va a pasar Algo Muy severo Es que aquí está La música Dale Javi Abre este pórtico Ese pórtico Está cerrado ¿Qué esperabais? Así es como Se entra De infiltración En un sitio Señores Así Y yo Pero suena Demasiado Bruto ¿No? En Eso te iba a decir Javi Podrías terminar ya ¿No? En vez de meter Tanto misterio Una cosa rápida Que digan Coño Se ha caído algo ¿No? Yo que sé Yo me temo Que vamos a tener Que pegarle Un tiro a alguien O que la chavalita Le va a pegar Un tiro a alguien Y se ha cogido Y se ha cogido Una M16 Porque La escarele La escarele La escarele Escar L De verdad De verdad Hay tropecientas armas Y te lleva El bate de bebo Un AK Del counter Te va a coger Un AK Del counter Mira la escopeta Del abuelo Y la M16 Esa la M4 No hay escarele De estos armamentísticos Vaya puta mierda ¿Y os habéis dado cuenta Que la seguridad De la armería Es un tío? ¿No? Muy guapa no es Pero vamos Tampoco es para eso Solo había un tío Asegurado toda la armería El tío no ha escuchado Que se ha abierto Y se ha cerrado la puerta Ese tío En el playero No da Ni un minuto de vida Ni dos minutos de vida ¿Qué hace el niño? El niño es tonto Venga Navajazo Para que yo tenga que hacer Otra competi aquí Oye Vaya navajazo Maladocra a ti ¿No? ¿You're bleeding? No Es que eres tonto Polla No pasa nada En mi brazo De batea fuerte Eres tonto ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? No ¿Estás vivo? Sí Justo Pasó Oye ¿De verdad? ¿De verdad? O sea Yo no he hecho nada O sea A mí me van a puñalado Vale 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 Que había que ir al doctor Solo había dos tíos Para la almería Y Ah vale O sea Escondemos al tío En el armario Que está inconsciente Un poquito nada más Pero dejamos el charco de sangre Y el cuchillo ahí Si pasa alguien No va a sospechar Que ha ocurrido algo Pero que le pasa al niño Tío Me han apuñalado por su culpa Y está de rositas De rositas Se la suda Que me han apuñalado ¿La llorada por si? Hombre claro ¡Has raro...Sushorto... Es que se droga mas no Es verdad, es verdad Si, fue un dolor Fue... Fue una putada hacerlo ¿Y es que la ha pasado a Clementine? ¿Que te ha pasado? La baja de la regla, Clementine Tómate un ibuprofeno Me ha dejado loca que hablen de eso, eh No me lo esperaba Eh... Mira Estaba muerto, Lingard Le voy a pegar un bofeto No, esta muerto Estaba drogado Míralo, si esta todo drogado Y intenta hablar con él Esta todo drogado, niño Parece que él te puede escuchar Vale, pues habrá que buscar cosas aquí, ¿no? Voy a buscar Aguja Eh... Vamos a abrir Codeína Vale Tiene razo Nah ¿Que, que, que, que voy a llevar? ¿Cuatro pastillas? Hostia Ibuprofeno Vale, nah No hay ibuprofeno ¿El ordenador se puede mirar? Porque a lo mejor en el ordenador... No Digo, a lo mejor en el ordenador... Hay datos de AIG ¿De verdad han gastado... Una escena para eso? Han gastado... Bueno, a ver... Es un detalle, ¿no? Dejando saber que Clemente está creciendo, pero vamos, yo lo... Yo lo... Hostia Estás... Estás todo fuerte... Javi Pa... 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 De apocalipsis No sé... Probablemente no soy la mejor persona... Para hablar con esas cosas... Antes... No eres tan malo... Gracias por... Ya sabes... Estar aquí... Básicamente... Todo esto significa... Es... Que podrías ser una madre... Si querías... Funny... Ya me sentí como una madre... Si... Es que ya eres una madre... Nooo... Nooo... Kenny no otra vez... Como le gusta abrir sentimientos... Un conejo claramente... Qué guapo eres, coño... Qué buena gente... Just a second goofball... Voila... Coño... Y Kenny no hace na' O sea... Kenny no parece ese tipo de persona que no hace na'? ah, ha ido a por la pipa no sé por qué me pongo tan sentimental cuando sale Kenny es un dolor que me hablan inglés de pronto sí, pero a ver morirías por él, pero para protegerlo, no porque él se muera tú te suicidas é me sí me sí no 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 sé, sé que podría. Anywhere es mejor que aquí. No creo que puedo estar en un día de neve. Nos encontramos un compañero de playmate en no tiempo, chico. Recuerdo cuando tú y Duck se volvimos a colar juntos en el motel. La vida no significa mucho sin las personas que puedes relacionar. Sarita siempre dijo que la familia es lo que te hace. Y todos están muertos ahora. Es que Kenny es un amor. Kenny es un amor, tío. Te queremos. Te queremos, Kenny. Todo el canal te quiere. Yo te quiero. Te ha llevado mi heart. Y es difícil llevarte mi heart porque... Porque sí. No ha sido para siempre, ¿no, señores? Para siempre no ha sido el tenernos uno a los otros. Sola ya. Cuando le quitaron a Eiji. Un mes, tan poco tiempo. Yo creo que había pasado más. ¿En un mes, tío? ¿En un mes, tío? ¿En tan poco tiempo? Pasó todo... Murió Kenny. Nos ayudó. Nos ayudó, tío. Nos ayudó, tío. Me ha traído comida, ¿no? Y supongo que ropa. Qué bien doblan los folios en The Walking Dead. O sea, si eso es una hoja de papel. David quería que tuviera eso. AJ hizo eso justo después de ti. Esto. Gracias. Bienvenido. Considera una ofrenda paz. Nos preocupamos de ti. Solo intenta recordar que, aunque se siente mal, la gente todavía puede estar intentando hacer lo correcto por ti. ¡Oh! Esta tía me cae súper bien, tío. Sí, ahora mismo es un rayo de esperanza puta madre, ¿eh? Me quedó en el peor de los momentos. Te encontrarás tu. Sé que te encontrarás. Sé que te encontrarás. Yo tenía Lee. Leí a Lee. No te mencionaste a él. Él me cuidó de mí durante un tiempo. Cada vez que me miraba a AJ, podía escuchar a él en mi cabeza, ayudándome, guiándome. Él todavía está con ti, ya sabes, aquí. Así está AJ. Sí, él está aquí conmigo. No. Lo prometo, vete ya. Lo prometo, Clem. Ok. Lo prometo. Tú eres un chico. No cambiás. No me cambies. Me debería regresar antes de que nadie se nota que me hagan. Recuerda que mantengan el foco en ti ahora, Clem. Y cuando necesitas un poco de apoyo, hay un viejo aeropuerto alrededor de 10 o menos de aquí. Prescott. Hay gente buena ahí. Estoy seguro que ellos ayudan a ti. Hay que quedar bien porque ahora la necesitamos. Ahora la necesitamos porque si no la tenemos ahí va, nos morimos. O sea que hay que caerle bien. Lo que me encanta es como la conservación de la hoja de folio en The Walking Dead. Que la meten en una mochila, la pasean por ahí. Y está todo flama, eh. Lo veo así ya. ¡Coso, vamos! ¡Coso como una experta! Hombre. Te debo una. Es verdad. Te debo, María. Bueno, tú me debes una. Te encontro con presa. Aquí ya. ¿Qué quieres? Otra camiseta. Eso. Y ya va. A lo mejor Ava sabe dónde está Eiji, tío. La vida. La vida confusa. ¡John se lo llevó! Y yo, pues, ayúdame en vez de drogarte. Que no, que es buena gente, David. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? A ver. Yo creo que David es un buen hombre, ¿verdad? Yo creo que es un buen hombre, David, la verdad. Hombre, claro. ¿Dónde estás? ¿En la parra, eh? O sea, ¿la droga te ha afectado para lo normal? ¿Dónde está? Que se va a meter otro chute. Que se muere, eh. ¡Hostia! Hostia, tío. No, 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 Linga. Linga, Linga. Si vuelves a tu saludo juicio y mañana dices que... Que no, que hay que salvarle. No, 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 vamos a matar a Linga, ¿no? A ver, es lo que él quiere, también. Espérate, espérate. Espérate. No, 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 clave. Hasta que desembuche. Como nos esté mintiendo. También él quiere, a ver... Se quiere suicidar. Pero lo que no sé es por qué no lo ha hecho él solo. Y si dejamos que se transforme en zombie y la lie, eh? Y sería precioso, ¿verdad? O sea, tú da it. Espérate que es Byron. Byron es un momento triste. Sí. Ah, lo tengo que apuñalar, sí o sí. Verá cuando te vea a Linga muerto. ¿Estás bien? Sí. Sí. Vamos a ir. Verá. Ah, este no... ¿Aba no va a mirar a Linga? Good to see you. O sea, yo digo con dos apapes que hemos matado a Linga. En teoría, no hemos matado a Linga. Se ha muerto él solo, ¿no? Pero... Pero bueno. Bueno, señores, vamos a ir dejando el gameplay por aquí. Espero que os haya gustado esta serie. Sabéis cómo apoyarla. Dadle un buen like, suscribirse si no lo estáis. Y dejad un bonito comentario. Participad en el anteriormente del siguiente capítulo. Este capítulo ha sido un poquito extraño, he de decir. Porque no hemos desvelado nada. Simplemente... A Trill la ha metido en la Frimson. A Clementa le ha bajado la regla. Y Linga se ha muerto. Y nos ha dicho dónde está el paradero. Va lento. Esta parte está muy lenta. Creo que están alargando los juegos. Sinuosamente con tontería. Con salseo. Que no nos importa. Pero bueno. Ya sabéis que esta tercera temporada no está siendo tan buena como las otras dos. Tiene fallos de guión. Tiene cositas que... Me he rebotado un poquito. Pero bueno. La verdad es que... Entre lo malo. Está saliendo bastante bien la trama. Así que nada. Espero veros en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!